El Corredor Ray Rice de los Baltimore Ravens fue cortado hoy cerca de las 2.30 de la tarde Luego de que se difundieran imágenes donde se aprecia a Rice golpeando en la cara a su prometida En el interior de un ascensor en un hotel de Atlantic City durante el mes de febrero Rice con su acción violó la política de la NFL en torno a la violencia doméstica Y dicha liga también tomó acción variando una sanción original de solo dos partidos Fijando una suspensión indefinida para el jugador de 7 años en la liga Las imágenes muestran claramente a Rice arrastrando luego de golpear a Janai Palmer Con quien se casó después del incidente Ahora Rice podría recibir cargos criminales por agresión por parte de la Fiscalía de Atlantic City